¡Evento explosivo! ¡Anunciando que Jesús está viniendo! ¡Ya como ustedes pueden observar en estos momentos ya están las pancartas, están los instrumentos para poderse ejecutar! ¡Hermanos vamos a declarar este grito de guerra! ¡La cuenta de uno, dos, tres! ¡Somos decenas de millares, de adoradores en espíritu y en verdad! ¡Amén amados hermanos! ¿Quién vive? ¡Listo! ¡Estamos anunciando que Jesús viene por! ¡De una vez! Hoy vamos a conversar con una de nuestras hermanitas. Hermanita, ha llegado el día. ¿Cómo te sientes en este momento? A mí hermana, que Dios te bendiga mucho. En este momento mi corazón está muy gozo, muy contento porque hoy día es un día muy especial, especial para todos nosotros y anunciando lo que viene y lo que está por venir. Hermanita, que Dios te bendiga mucho. Dios bendiga mucho a todos nuestros hermanos que nos están sintonizando por estos medios que se han salado. Bueno, como pueden ver, hemos estado preparando con los letreros, todo lo que era, el juego de luces, inclusive para los arcos, para poder anunciar hoy la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Estaremos con nuestro amado pastor Ricardo Clauret Penalosa. Un privilegio le están ministrando con él, junto con todos nuestros hermanos de la Orquesta Sinfónica. Cristo viene acá en la Ciudad de la Paz. Cristo viene acá en la Ciudad de la Paz. El son de instrumentos celestiales, del violín, de cada uno de los instrumentos, esta noche vamos a estar publicando las alabanzas celestiales. Muchas gracias, amados hermanos. De esta manera retornamos hasta Estudios de Televisión, ejecutando cada una de estas hermosas sinfonías celestiales, porque ha llegado el día. Que Dios los bendiga mucho. Retornamos una vez más hasta Sede Televisión. La 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 Gracias.